Buenas mis colores, a ver, vamos a ver, estoy dibujando, aunque no lo parezca, ya sé que igual creéis que todo lo estoy cantando y bailando en el taller, pero va a ser básicamente que no, también trabajo, y trabajo bastante. Entonces, ahora mismo estoy haciendo unas ilustraciones, unas ilustraciones, si necesitas que no os puedo decir de qué son, pero bueno, llevo un tiempo con ellas, y qué me ha pasado, que tengo, por ejemplo, las he puesto todas en tamaño de Dina 4, en Dina 4, que me gusta muchísimo el formato, tenía un papel especial para óleo en ellas y las he estado utilizando, y luego también he estado utilizando pues cartulinas, un poquito que así, y cosas un poquito de todo, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Que quería hacer papel de acuarela y solo tengo un papel de acuarela en tamaño de un cuaderno Dina 3, que es el doble de tamaño, pero ya dije, venga Lucía, pues coges aquí en el centrito, en vez de recortarle y tal, que me daba mucha pereza, pues coges, dibujas un pequeñito y luego lo recortamos y perfecto, te queda la lámina perfecta, pues no. Lucía no hizo eso, ¿y qué ha hecho Lucía? Pues sin querer, no sé por qué, he rellenado absolutamente toda la lámina Dina 3, de arriba a abajo. Entonces, pues ¿qué ha pasado? Que tal a mí se me sale muchísimo del formato que estoy utilizando y se me queda fuera. ¿Y qué pasa? No pasa nada en especial porque podría acabarla perfectamente aquí, pero no puedo encuadernarla, no puedo meterla en el archivador que tengo y se me queda fuera. O sea, tengo miedo que se me estrope. Todo lo que he hecho, en vez de repetirla, que no va a apetecer absolutamente nada, repeterla, he probado una cosita nueva, que es escanearla y luego imprimirla en tamaño Dina 4. Vale, ya sé que voy a perder muchísimos tonos, voy a perder muchísimo todo, pero sabiéndolo he preferido hacerlo así. Así que, entonces, de esta lámina, que no sé si lo veis bien, porque estoy dando la vuelta totalmente al teléfono, al final he impreso una, aquí, bueno, no sé si ve bien, así lo pongo mejor, bueno, aquí. Y no me gusta mucho porque ha quedado como muy oscura y un remordé súper. Lo he recogido, he recortado el papel de acuarela a tamaño Dina 4, lo he impreso y he hecho pues con muchísimo, 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 brillo. He perdido a propósito mucho tono de color y todo, pero lo he dejado, ¿ves? Mucho más clarito. Y con esto mucho más clarito, tengo pues más margen de maniobra. ¿Por qué? Porque no pretendía que me quedara como el original, quiero acabarlo. Entonces, aprovechando que se me queda marcadito un poquito la carita y un poquito las cintas del fondo, voy a volver a pintarlo encima y voy a añadir los elementos que me faltan. Para que esta imagen se corresponda perfectamente a la poesía, que ilustra y me quede mucho mejor. Y así lo tengo ya en tamaño Dina 4. Y tengo la original Dina 3, que me gusta mucho como está así, pero está inacabada y la considero inacabada. Y ahora tengo una Dina 4 para poder completar y poder hacer los detallitos que quiero hacer. Bueno, ya os mostraré cómo ha salido. Vale que esta grabación no es guay, pero me da igual. Solo quería mostraros lo que estoy haciendo, que no es todo cantar y bailar en el taller. Creo que en el taller se trabaja muy mucho. Y aunque no estamos en el taller, siempre estás por ahí como... Pensando cosas. Cuando vas caminando, a mí me encanta caminar, ya lo sabéis, me encanta caminar. O aunque vayas a la playa, siempre estás maquinando y pensando. Siempre te vienen ideas a la mente. Y a veces te da mucha rabia, aunque yo siempre me llevo cosas a la playa para dibujar y hacer. Pero siempre te da la raya de... Uy, se me ha olvidado esta lámina o ahora puedo hacer, podría hacer. Entonces lo vas apuntando todo en la mente y poco a poco vas completando cosas. Depende de cómo me quede y os lo enseñaré o no. Así que, bueno, yo sigo aquí. Cantando, bailando, dibujando, pensando y haciendo mis cosas porque me encanta hacer lo que hago. Así que aquí os dejo. Un besito a mis colores. Disfrutar. Ya son las nueve y pico. Hora de ir a cenar un poquito, ir a descansar. Y para mí es hora de empezar a trabajar. Les quiero mucho. Un besito. Otra vez. Y ahora, os dejo. Voy a continuar trabajando. Y ahora, os dejo.